¿Qué es la capacitación de TG de Padres? A las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Bueno, y Lore puede darles más detalles con respecto a lo que es el taller en Sismo. Bueno, Lorena, ya lo venís haciendo, ¿no? ¿En Buenos Aires? No, se viene haciendo en Buenos Aires con la Fundación. Este sería como el taller piloto, sería el primer taller en Carlos Paz. Van a ser cuatro al año. Es un taller para papás o familiares de niños recién diagnosticados con el espectro autista hasta seis años de edad. Es un taller básicamente de juego donde se le enseña a las familias a compartir con los chicos, a jugar, a lograr entablar un vínculo con ellos, teniendo en cuenta que los chicos aprenden a través del juego. Los papás después del taller ya se van con tarea para la casa para poner en práctica. ¿Es algo que los papás se están pidiendo? Sí, yo creo que sí. Acá ya hace tiempo que se viene haciendo, están comprobados los resultados y la Fundación va a hacer un seguimiento a los papás que se hayan inscripto desde Buenos Aires para corroborar que ellos hayan podido poner en práctica todo lo aprendido. ¿Cómo fue que se contactaron con aquí la gente de TG de Padres? Ellos han estado acá dando un congreso, estuvimos con ellos, la solicitud salió por las redes sociales, nos inscribimos muchos papás y ellos seleccionaron a 100 papás de la Argentina para poder hacer este taller. Si bien este es el primero, ¿hay posibilidades que se repitan? Sí, van a ser en teoría cuatro talleres al año, van a ser siempre gratuitos. La idea es llegar a todos los papás, que todos tengan la posibilidad de aprender a jugar con los chicos. Sí, lo importante es eso, llegar a los papás que más lo necesiten. ¿Cómo pueden hacer los interesados en buscar más información hasta inscribirse? En la página de TG de Padres hay información y está el link de descripción de la Fundación Panacea. ¡Gracias!